muy buenas gente del youtube aquí abril comentando hoy para traerles uno de los tutoriales más esperados del canal se trata de paolo guerrero en fifa 21 y esto para que lo puedan usar en su jugador pro o también como jugador en modo carrera y por qué no convocarlo también a su selección para que puedan tener a guerrero en fifa no se olviden de dejar un super like para apoyar al canal y también para motivarme a subir más vídeos no se olviden también de activar la campanita porque voy a estar subiendo más tutoriales de fifa 21 suscribirse si es que aún no lo están y ser parte de la gran familia incondicional es gratis no les cuesta nada por último gente no se olviden que este tutorial está siendo creado desde el modo creación de jugador pro ok así que si bien algunas cosas diferentes es porque estoy haciéndolo desde jugador pro pero por lo demás está todo muy muy pero muy parecido al modo creación normal así que vamos ahora sí nombre paolo apellido guerrero apodo pues no tenemos pero si ustedes desean pueden colocarle nombre de comentarios si tenemos guerrero así que vamos a darnos aquí a la equis buscamos en la letra g y vamos a bajar hasta la altura que ustedes están viendo en su pantalla y encontraremos guerrero vamos a darle aquí a equis estoy en un playstation 4 así que continuamos uniforme guerrero gente aquí voy a rotarlo porque ustedes puedan verlo ahí está lo creemos guerrero muy chévere número 9 obviamente ya sabemos nacionalidad gente muy importante no se olviden de colocar perú ok si no lo hacen no van a poder convocarlo a la selección pero no así que no se pasen este súper ese paso importante porque es así como vamos a convocarlo a la selección año 1984 mes enero día 1 muy fácil ahora sí vamos a la parte de atlético aquí vamos a seleccionar la estatura 185 pesos 82 kilos en la parte de estilo del jugador vamos a seleccionar la posición delantero puesto delantero central y el propio pie preferido que sería la derecha ok muy bien vamos a lo que yo creo más importante que es la cabeza vamos a ver la apariencia de guerrero y miren nada más está nuestro paulo de error para que ustedes puedan usarlo en sus fifas rostro aquí gente no importa cuál elija así que vamos a ir al siguiente que sea color y test aquí vamos a darle uno a la derecha y vamos a seleccionar que se encuentra en la segunda fila primera columna muy fácil después de esto vamos a irnos ya la parte de los ojos no se olviden de ponerle pausa al vídeo para que puedan hacerlo con todo el tiempo del mundo vamos aquí a seleccionar que se encuentra de izquierda a derecha en la tercera columna primera fila muy fácil el color vamos a ver será este oscurito ok y vamos a hacer también cambios aquí en posición y tamaño y permanencia y párpados continuamos gente vamos a lo que es las cejas aquí en las cejas vamos a seleccionar muy fácil el que se encuentra en la segunda columna primera fila el color será también el oscurito el primerito y después haremos también cambios para tener este resultado de ceja ok posición y separación permanencia y rotación tienen cambios muy bien lo tenemos gente continuamos ahora vamos a la nariz en la nariz vamos a seleccionar el que se encuentra la cuarta columna primera fila muy fácil gente no hay trucos simplemente vamos aquí cuarto columna primera fila lo seleccionamos y haremos también algunos cambios en la posición y tamaño y prominencia y en la nariz en la nariz nasal muy bien lo tenemos continuamos vamos ahora a la boca en la boca vamos a seleccionar el que se encuentra en la cuarta columna ok vamos a regresar aquí cuarto columna de izquierda a derecha ok primera fila y está muy fácil ahora vamos a hacer cambios también en el tamaño de la boca permanencia y posición ok ya está lo tenemos continuamos vamos ahora a lo que sería mejillas y mandíbula vamos a seleccionar el último gay de la primera fila ok ahí está primero es una tercera cuarta quinta columna primera fila muy fácil ahora vamos a hacer cambios también aquí vamos a ver en las mejillas y mandíbula tenemos algunos cambios es el amplitud lo he dejado en el medio o sea que no no hay cambios aquí pero aquí arriba así ok continuamos vamos ahora al mentón en el mentón haremos también cambios vamos a seleccionar el que se encuentra en la cuarta columna primera fila y después de esto también vamos a hacer modificaciones en el tamaño y prominencia y amplitud ahí está continuamos gente vamos a las orejas en las orejas es seleccionada que se encuentra en la primera columna segunda fila muy fácil y aquí no recuerdo si es que hice cambios y unos pequeños cambios en el lóbulo permanencia y elige separación está ahí lo tienen en el tamaño lo dejado igual ok muy bien continuamos vamos con el cabello y ustedes eran pero abril porque no has puesto cabello tan corto bueno yo creo que este corte se parece mucho a una versión de guerrero así que he elegido ese pero si ustedes quieren elegir otro no hay problema yo les estoy presentando este de aquí que se encuentra en la parte de cabello corto y pues aquí solamente tenemos que irnos desde la primera columna vamos a ir toda la derecha y pues elegiríamos este de aquí ok en la cuarta columna de derecha e izquierda muy fácil no estoy eligiendo otro otro peinado porque no hay uno que se parezca mucho al que tienen guerrero pero este aquí cortito sí sí que pues se me hace más parecido a una versión de guerrero ahora ustedes quieren poner el cabello largo como depredador como estuvo un tiempo en el hamburgo pues también pueden hacerlo ponerla aquí a este estilo que ese estilo flamengo creo se pueden hacerlo pero yo voy a dejarlo aquí me ha gustado mucho espero que ustedes también así que no se olviden también de dejar en los comentarios si les ha gustado este corte y bueno con esa barbita que te lo vamos a ver que queda muy pero muy parecido ok vamos a irnos al bello facial y justo lo que estábamos hablando vamos a elegir de izquierda a derecha que se encuentra en la cuarta columna tercera fila muy fácil y bueno ahí le damos el toque más parecido aún a guerrero no realmente se parece bastante lo juego mucho en un jugador pro y pues sí que se hace respetar la gente lo ve y ya lo reconoce eso es lo chévere así que para que ustedes también puedan jugar como jugador pro contra otros jugadores en el mundo la gente si lo conoce a guerrero y pues sí sí les gusta ok muy bien aquí vamos a ver en color que también sería el oscurito al igual que el de el del cabello que no no lo he mostrado el color también es es el oscurito ok este de aquí está muy bien gente ya lo tenemos vamos ahora con el uniforme de guerrero y aquí también haremos cambios comenzamos con los tacos aquí gente lamentablemente no tenemos tacos umbro que son los de los que tiene guerrero y aquí tiene una firma hasta tiene unos modelos personalizados de guerrero pero aquí no están así que vamos a elegir cualquier otro ok el que más les guste yo en este caso he elegido estos hay mercurial que realmente están muy bonitos ustedes pueden verlo ahí los voy a rotar para que vean están súper chéveres y bueno y elegí estos de aquí pero ustedes sean pueden elegir lo mismo los otros no hay problema continuamos con los calcetines vamos a elegir el promedio muy bien en tobilleras no no he elegido ninguno y pues vamos al siguiente que sería guantes y muñequeras aquí he dejado todo en ninguno ok ojo que si ustedes quieren elegir la camiseta de guerrero con manga larga ok o manga como ustedes quieran decirle pueden colocarle los guantes negros ya así como lo tuvo un tiempo en el inter de porto alegre si no me equivoco elige la manga larga y después los guantes negros ok ya que queda súper bien en el uso de uniforme aquí vamos a dejarlo en sin fajar pero si ustedes desean pueden colocarlo fajado también no hay problema ya que guerrero también lo usa a veces así pero ahora lo está usando sin fajar así que yo le he dejado de esa manera en manga de uniforme es lo que les dije ustedes pueden elegir estas bueno serían este de aquí camisa con cuello disculpe camiseta este de aquí si ustedes eligen este de aquí van a irse a guantes y muñequeras y pueden elegir los guantes negros ok que eso ese sería el modelo que usa guerrero o que usó por un buen tiempo en el inter yo creo que cuando sea frío no obviamente pero si no pueden dejarlo en ninguno y aquí en el uso uniforme vamos a dejarlo en cortas ok eso depende de ustedes si quieren dejarlo con camiseta que es un estilo que uso guerrero pueden hacerlo no hay problema yo lo voy a dejar aquí en cortas ahí está ya les he dado otra idea para que puedan usar a su paolo guerrero y puedes también disfrutar de este gran jugador en su fifa ok ya para terminar vamos a irnos a las animaciones en celebración de gol elegir mismo el año pasado cálmate se llama cálmate que dice aquí que solo offline ok yo lo elegido porque bueno este esta celebración está en su modo creación normal pero aquí en jugador pro me sale así solo offline no hay problema pueden elegir este de aquí para mí se debe muy bien ya que se le ve a pagar un poquito más enojado no como haciendo como se debe respetar no pero aquí pueden elegir cualquier otro no hay problema eso sería en celebración del gol en estilo de táctica fija igual en el año pasado manos en la cadera y el de penal también manos en la cadera ok y si lo para correr será tanque yo creo que es el que más se parece si ustedes eligen otro también chévere y además pueden dejarlo en los comentarios si es que hay otro que les parezca algo mejor así yo también lo puedo probar no y elegir otro estilo para correr pero para mí este tanque se ve súper bien y bueno gente ese sería paolo guerrero en nuestro fifa 21 espero que les haya gustado no se olviden dejar su súper like y eso sería todo nos vemos hasta la próxima chao y arriba perú y